Medicamentos falsificados por un monto de 10.000 nuevos soles fueron decomisados por personal de la DIGEMID en Cajamarca. Los químicos farmacéuticos celebran el 13 de mayo de cada año su día. Esta vez les tocó hacerlo con el decomiso de cientos de medicinas falsificadas que en conjunto sumarían unos 10.000 soles, según estimación de la Dirección Regional de Medicamentos, Insumos y Drogas. La globalización y el incremento de la tecnología hace que los medicamentos ahora se falsifiquen de un modo tan preciso que hay que tener mucha pericia y entrenamiento para poder reconocerlos. Y eso es lo que hemos hecho hoy día, tratar de que nuestros farmacéuticos inspectores de la región aumente sus competencias en el peritaje farmacéutico y de este modo puedan evidenciar de una manera más rápida y eficaz los medicamentos que no deben ser dispensados. En ese sentido, en una reunión técnica, 16 químicos farmacéuticos analizaron las medicinas Bambas, en lo que se denomina peritaje farmacéutico. Las medicinas fueron encontradas en las provincias de San Miguel y San Pablo y se parecen mucho a sus originales, por lo cual es muy difícil reconocerlas. Antes el laboratorio producía de esta forma farmacéutica, pero había un detalle, tiene una impresión que dice panador. Este es un producto falsificado, no muestra nada, solo tiene una ranura y en el otro lado de la otra cara no hay nada. Lamentablemente existen todavía en algunas de las boticas clandestinas y la tarea es erradicarlo, pesquisarlo y por supuesto sancionar a los establecimientos infractores. La única forma de poder garantizar que el producto que usted va a consumir, usted como usuario, es adquirirlo de una farmacia o botica que esté debidamente garantizada por un profesional farmacéutico y que esté registrada en la Dirección Regional de Salud de Cajamarca. De no hacerlo, usted se expone a adquirir medicamentos de dudosa procedencia y no le garantizamos que lo que está consumiendo pueda tener algún beneficio sobre su salud. ¡Gracias!